¿Qué es lo que nos pide en este último punto? Vamos a tener un campo vectorial de R3 en R3 de esta forma. Fíjense que acá tenemos una función de g en función de x. De clase C1 en todo punto x y z de R3, o sea que no vamos a tener problemas de dominio. Y sí lo que tenemos es que x está restringido a x mayor a 0, así que de hecho es lo que se ve acá en la figura. Entonces la idea es tratar de encontrar g tal que g en 1, evaluado en 1, nos va a quedar 3. Y el flujo de f a través de la superficie frontera del cuerpo definido por esto que ustedes ven acá, que si ustedes ven es básicamente la superficie, o sea el borde, y la parte interna de una esfera de centro 2, 0, 0, radio 1. Y la idea justamente es lo siguiente, que el flujo resulte numéricamente igual al volumen del cuerpo, indicando gráficamente la orientación adoptada para la superficie y demás. O sea, eso sería un poco la idea. Entonces, tratemos de entender un poco cada caso en particular para entender hacia dónde tenemos que ir con esta cuenta. Entonces, yo como les diría lo siguiente. Si bien lo primero que el problema pregunta es que hallar g tal que g de 1 nos da 3, esto, digamos, por cómo está planteado el problema no es algo que quizás a lo mejor podamos calcular de entrada, ¿ok? O sea, no hay demasiado que nos indique que podamos hacerlo. Pero, sí tratar de, en la medida de lo posible, lo siguiente. Fíjense, dice, el flujo de un campo a través de una superficie frontera de un cuerpo definido por una esfera. Y dice, resulte numéricamente igual al volumen del cuerpo. Con lo cual, más allá de que nosotros no sepamos la constante, sabemos que si calculamos el volumen del cuerpo por un lado, y luego el flujo, numéricamente los dos son iguales. Con lo cual, buenísimo. Sabemos que tenemos una ventaja de ese lado. Entonces, eso por un lado. Después, ¿qué es el flujo de un campo a través de una superficie? Eso es un concepto interesante y vamos a repasar la teoría, ¿ok? Si ustedes ven, fíjense la definición 28, por ejemplo. Nosotros tenemos el flujo de un campo a través de una superficie, y básicamente es ese campo F, siempre que esté definido y toda la historia, es multiplicarlo, hacer la integral de ese campo a través de la superficie que está orientada. ¿Ok? Y bueno, después, en el caso de que haya que parametrizarla, bueno, se parametriza, se busca la normal con las derivadas parciales, como se hace siempre, como indica acá la 29 y demás. Pero, ¿cuál atajo, entre comillas, podemos usar con alguno de los teoremas disponibles en el cálculo vectorial? Bueno, como pasa en este caso, que estamos hablando de la integral a través de una superficie, y si sobre todo la superficie la orientamos hacia afuera, es decir, a la superficie, el borde de la esfera lo orientamos hacia afuera, podríamos calcular esa integral a través del teorema de Gauss, que dice lo siguiente, fíjense. Tenemos que tener f, que es el campo vectorial, que sea de clase C1, que es lo que cumple el enunciado, que esté definido en un conjunto abierto, que en este caso es todo R3, así que no hay problema. Tenemos ese, que es la superficie cerrada, sobre trozos, como de hecho es el borde de la esfera que ustedes ven acá. Y orientada hacia afuera, la integral de flujo de ese campo a través de la superficie va a ser la integral del volumen de la divergencia de f. La divergencia se entiende a lo que es NABLA, producto escalar por f, las derivadas parciales de ese campo en particular. Entonces, nada, lo podemos cerrar a partir de ahí. Entonces, fíjense, en este caso, se cumplen todos los enunciados del teorema de Gauss. Fíjense que ustedes, al momento de resolverlo, citen todo esto, porque es importante que este problema, digamos, que corroborar que el problema tiene las condiciones como para que uno pueda aplicar ese teorema. Acá lo vemos que es posible, cada uno de los puntos, entonces no hay demasiado problema. ¿Qué es lo que dice acá? Fíjense, el flujo a través de la superficie es igual al volumen del cuerpo. Entonces ya nos lo dice el enunciado. El flujo de f a través de S, que acá por el teorema de Gauss, lo que nosotros lo sacamos es la integral de volumen de la divergencia de f por el diferencial de volumen. Esto, por un lado, es un dato. Y luego, esta misma integral de flujo, que no es otra cosa que con lo que vimos recién, la integral de el nabla por f, a lo largo de este volumen, nos va a quedar el volumen del cuerpo. ¿Qué es el volumen del cuerpo? Como vimos en las versiones anteriores, es directamente la integral a través de ese volumen, diferencial volumen. Es decir, acá no hay mucho que se pueda hacer. Eso es directamente lo que ocurre. Eso sería un poco lo que estamos viendo acá. Entonces, en este caso, fíjense que acá no hay demasiadas sorpresas para tener en cuenta. Bien, entonces, ¿qué pistas podemos sacar de este ejercicio sin meternos de entrada a hacer todas las cuentas de las integrales y demás? Porque uno puede parecer tentador que uno lo haga, no hay demasiada vuelta con eso. Pero fíjense lo siguiente. Un truco que es, evaluando un poco esta silla, es lo siguiente. ¿Qué estamos integrando acá? Entonces, estamos integrando lo que hay acá, es el número 1. Que básicamente, si no hay nada, más allá de que sea multiplicación, no puede ser el número 0. Es el número 1. Entonces, eso indica que al hacer esta cuenta, el nabla por f, la divergencia de f, eso nos va a quedar 1 como resultado. Es como un resultado que está como escondido ahí adentro. Entonces, ¿eso por qué nos puede ayudar a nosotros? Porque nos puede dar una idea sobre la función esta. Recuerden ustedes que, en este caso, nosotros podemos o deberíamos encontrar cuál es esa función g. Y a lo mejor una de las formas de hacerlo es con esto. Después otra cosa, que acá lo que nos piden es que el flujo tiene que ser igual que el volumen del cuerpo. Bueno, esto es sencillo, porque el flujo, si nosotros sabemos la fórmula de cuál es el volumen de una esfera, en este caso, el volumen de una esfera, esto es un dato de color, si ustedes lo quieren, pero pueden consultarlo en alguna tabla de volúmenes y demás, es 4 tercios de pi por radio al cubo. Si esto sale, digamos, de lo que es las tablas en general de volúmenes, o sea, de esto porque es un caso en particular. Si no lo sabemos, si fuera una figura como cualquier otra, habría que hacer la integral para metizar el volumen, como hicimos en el ejercicio anterior. Así que no hay demasiada diferencia. ¿Ok? Como en este caso el radio es 1, porque fíjense que acá la esfera, la fórmula que tiene esta esfera, si, lo voy a poner acá, que eso hay un poquito más de lugar, la esfera en general tiene x menos x sub 0 al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado, más z menos z sub 0 al cuadrado, igual al radio al cuadrado. O sea, esto sería lo que es la esfera, la cáscara por fuera. Como en este caso, si igualamos todos los parámetros, lo que nosotros vemos es que el centro de la esfera está en el 2, 0, 0, porque fíjense que no tenemos x0, bueno, tenemos x0 igual a 2, y 0 y z0 que son 0, digamos, no hay demasiada vuelta, pero el radio, en este caso, es 1. Si estamos hablando de la región interna, pero el radio es 1. Entonces, acá directamente el volumen de esta esfera nos va a quedar como 4 tercios de pi por 1 al cubo, que es directamente 4 tercios de pi. Por ende, ese flujo que nos piden calcular, básicamente por 1, por 2, y si quieren por la ecuación 3, que vemos acá, la consecuencia de esto es que la integral de flujo de f a través de f a través de f nos da 4 tercios de pi, y chao. Entonces, ahora el problema pasa a ser esto, que pasa con el nabla por f y otras cuentas demás. Entonces, vamos a ver lo que vimos hasta acá. Fíjense, recuerden lo que vimos. Nabla, producto escala por f, o la divergencia de f es 1, por esta igualdad que vimos recién. Entonces, vamos a proceder a calcularlo. O sea, hacemos la cuenta también con el dato de que g en 1 nos da 3. Entonces, esto nos va a quedar. Fíjense, la derivada parcial de nada respecto de x, la derivada parcial de nada respecto de y, la derivada parcial de nada respecto de z. Todo esto por las componentes de f, que en este caso son x por g de x. Después tenemos z al cuadrado menos 2xy. Y después tenemos xy. Todo esto nos va a quedar igual a 1. Entonces, fíjense, vamos a tener la derivada parcial de x por g de x, respecto de x, más la derivada parcial de z al cuadrado menos 2xy respecto de y. Y luego tenemos la derivada de xy respecto de z, igual a 1. Fíjense, acá lo que deberíamos usar es la regla de producto. Primera derivada por segunda sin derivar, más primera sin derivar por segunda derivada. O sea, que en este caso vamos a tener 1 por g de x, más x por g prima de x. Después, en este caso tenemos la derivada respecto de y en esta parte 0. O sea, que esto nos va a quedar 0 menos 2x. Y esta parte que nos va a quedar con 0, y esto nos queda con 1. Nos queda acá. Entonces, nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Nos queda como g de x, más x por g prima de x, menos 2x, igual a 1. ¿Ok? Entonces, lo que habría que hacer acá sería decir, bueno, nosotros lo que podríamos hacer sería pensar esto como una función de variables separables, por ejemplo. Es una de las formas de sacarlo. Otra forma que es interesante es la siguiente. En vez de hacer esta derivada, que la desarrollamos nosotros acá, que ya les digo, es lo mismo, pero no da demasiada vuelta, es pensarlo así. Sin derivarlo va a ser esta derivada respecto de x, ¿sí? De x por g. Y sin derivar el resto de los términos, esto nos queda como menos 2x igual a 1. Entonces, cuando esta derivada de x por g respecto de x nos va a quedar como 2x más 1, directamente acá podemos integrar ambos lados. Y lo que vamos a tener es la función x por g de x. ¿Me explico? O sea, es otra forma, digamos, de resolverlo, un poco menos ortodoxa, pero no obstante, valía también. Y nos ahorramos el problema de tener que hacer las variables separables y demás, que es un poco más corto, capaz. Esto es un poco lo que está bueno. Bueno, entonces, en definitiva, lo voy a poner limpio acá, esto. Esto nos va a quedar como x por g de x, ¿sí? Esto va a ser igual, en este caso, a x al cuadrado más x más la constante. ¿Cuál es la condición que nos decía el problema? Que g en 1 nos iba a quedar 3. Con lo cual, en este caso, vamos a tener 1 por g en 1 es igual a 1 al cuadrado más 1 más la constante. Porque recuerden que no solamente hay que reemplazar, cuando reemplazamos x, reemplazamos todo lo que tiene que ver con x. Entonces, esto nos va a quedar 1 por 3 es igual a 1 más 1 más la constante. Esto es 2. Pasamos restando, 3 menos 2 nos va a quedar 1 y la constante nos queda 1. O sea que, en definitiva, g de x, fíjense, x por g de x nos va a quedar como x al cuadrado más x más 1. Por ende, si paso dividiendo x o divido por x a ambos lados, lo que vamos a tener es que g de x nos va a quedar como 1 más x más 1 sobre x, ¿ok? Que esto era lo que queríamos encontrar al principio con el enunciado del problema en particular. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales. Así que, abajo, dejamos nuestro dato de contacto para que si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases, lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.